Música ¿Qué tal Chris? Estoy con hambre fatal, de verdad. ¿Tú tienes hambre también? Mira, yo tengo mucha hambre, pero me han contado por ahí que acá hay un nuevo chimbote en Domus, hay un restaurante donde preparan una comida andina, Jenny, espectacular, para chuparse los dedos. De verdad, a mí también me han comunicado que aquí en Domus hay un restaurante riquísimo y bueno, dicen que es una mano de oro, es una comida que tú estás regresando al origen, ¿qué te parece? ¿Y de quién te hablaron a ti? Y es más, Jenny, me han contado por ahí que los comensales que llaman a diariamente a este famosísimo restaurante como es Tuxpa, preparan un pollo al horno en un horno hecho de barro, Jenny, con unas papas crocantes. ¡Qué rico! Relleno de jamón y queso. No, me abraza el apetito, por favor. Será motivo, Jenny, de conocer este famosísimo horno de barro y el restaurante de nuestros amigos de Tuxpa. Claro, así como todo chimbote quieren saber dónde queda, pues aquí en Domus la dirección exacta es... Manzana O4 Lote 8 Domus Nuevo Chimbote. Ya llegamos, vamos a ingresar, ¿qué les parece en este momento? Pues claro, que hemos venido parte de la producción del Súper Bacilón a investigar, a buscar al Inca y sobre todo a disfrutar de estos potajes riquísimos. Bueno, estamos ingresando, miren, aquí en este momento estamos ya... ¿No, Cris? ¡Claro! Estamos aquí nosotros ya, señores, para conocer un poquito acerca de nuestros amigos de Tuxpa. ¡Vamos! ¡Adelante! Y vamos a conocer aquí, pues, la verdadera, riquísima cocina de Tuxpa. ¡Wow! ¡Miren, qué movimos! Cris, por favor, háganme ese plato riquísimo que preparó el Inca de Tuxpa. Nuestros amigos de Tuxpa hoy nos han sorprendido con un delicioso arroz con mariscos. Comidas marinas también nos preparan nuestros amigos de Tuxpa. Y en estos momentos, señores, nos encontramos en el restaurante de Tuxpa. Y aquí con nuestro amigo de Tuxpa. Miren, observen lo delicioso que es este plato, Jenny, un plato bandera. Que yo sé que a ti, a mí y a muchas personas que nos están mirando en estos momentos, les encanta, les encanta. Es muy fácil. Si tú visitas la página de Facebook o también, ¿cuál, Jenny? Por supuesto, es súper vacilón. Y miren, y también está cada tusqueña, queda rico. Imagínense tomar una tusqueña y encima meterte un rico potaje de Tuxpa. No hay más. Ya saben, regresa al origen con Tuxpa. Y por supuesto, con estos deliciosos platos que nos preparó el Inca. Que muy pronto lo van a conocer. ¿Quién es esa mano de oro que prepara estos riquísimos platos? Así es. ¡Salud! ¿Qué tal? Me encuentro totalmente con la mano de oro. Por supuesto, Tuxpa. Aquí estamos con él, con el Inca. Todos querían conocerlo, pues aquí estamos. Con él, acompañado con un riquísimo potaje preparado de sus propias manos. Ya estamos regresando al origen, me siento de verdad, aquí en casa. Que estoy en una comida riquísima como es el origen peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mucho gusto. Muy agradecido de que Super Bacilón y ustedes todo el elenco estén aquí visitándonos. Por motivos o razones personales no pude ir al aniversario y es por eso que he podido recibirlos acá. Nosotros hemos venido. Así es. Para celebrar el aniversario. Y de verdad te felicito y te agradezco muchísimo. Quiero aprovechar las cámaras del Super Bacilón para invitar a todos Chimbote y nuevos Chimbote y lugares del Valle y todo el mundo entero. Que vengan a visitar Tuxpa, que es lo máximo. Y por supuesto es con bioseguridad, seguro total, un higiene total, riquísimo y esto provoca mucho. Te agradecemos mucho porque contigo tenemos que conversar mucho más y saber más de quién es Tuxpa, por qué nació, de dónde salió, cuál es su proyecto y muchas cosas más. ¡Regresamos! Bueno, nos encontramos aquí justo en el hogar donde hay mucho amor y cariño, sobre todo sabor. Estamos con el Inca. Producción, un aplauso. ¡Bravo! Estamos aquí con la producción. ¡Bravo! Bueno, y todas las personas que en este momento pues ya están en sintonía de estas hermosas entrevistas, la gente de Perú, de Chimbote, de California, ya saben. Estamos con el Inca. El día de hoy, muy buenas tardes. Bueno, para nosotros es un honor estar contigo y puedes saber un poquito más de este lindo platos de origen que tú preparas y sobre todo de ti. Pero vamos a empezar contigo primero y nos vas a decir, por favor, Tuxpa. Dime quién es Tuxpa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes aquí. Me siento acompañado y bendecido. Quiero responder tu pregunta. Tuxpa, este nombre nace a raíz del origen. ¿Por qué el origen? Antes no cocinaban en cocinas a gas, cocinaban en piedras. Tres piedras y ponían la olla y metían con la navaja. Esa es una Tulpa. Bueno, como les decía acá a algunos amigos, se trabaja este nombre en tres dialectos. Tulpa, como lo pueden ver todos. Tuxpa, como les decimos, pero que tiene que ver con el quechua cusqueño. ¿No? La pronunciación es cusqueña. Y Tulpa, para los ancachinos que conocen, que muchos de repente sus abuelitas... Son diferencias. Exacto. Son diferencias de dialectos, pero vendría a ser lo mismo. Claro. Por eso ya todo el mundo dice Tuxpa, Tuxpa. A mí me preguntan, Toshimote, Tuxpa. Bueno, por eso es que hoy día hemos hecho esta hermosa entrevista, para saber mucho del significado de Tuxpa. ¿Ya cuánto tiempo estás llevando tu trabajo de origen, de comidas tan ricas que preparas? En realidad empezó, el proyecto tiene casi cuatro meses, dos meses de preparación y dos meses en que ya está funcionando. Bueno, empezamos con este tema del COVID, todo comida para delivery. Como verás, trabajamos todo lo que es leña, ¿no? Trabajamos todo lo que es un tapas biodegradable, porque trabajamos con la naturaleza, con el igual, ¿no? Entonces, el origen de Tuxpa es cocinar algo antiguo, así. No, y es rico, de verdad. Bueno, ya hemos visto y ustedes van a apreciar para mí. Y nosotros vamos también a saborear esos plazos difíciles que nos han preparado. Pero igual, aquí hemos venido a hacerte muchas preguntas, como Chris y como Jenny. Y de verdad, porque consiste en destinaciones a ver mucho más de Tuxpa, porque todos nos preguntan, como te volví a decir, ¿por qué a ti te nació así, eso de la cocina? ¿Ya tienes tiempo? Es que de pequeño te gusta ser chef. Cuéntame, o has estudiado, o te nació de corazón, o de familia. No soy chef, yo soy del norte, de Chiclayo, netamente de Ferreñafe. Ferreñafe es un pueblo pequeño donde la gente le gusta comer, con decirle que a cualquier hombre o cualquier persona, que no sea chef, cocina rico. Cocina rico. Exacto, entonces, cuando empezamos con el equipo de cocina, o el equipo operativo, porque estamos como equipos de alto rendimiento, los chefs empezaron a enseñar, pensaron de repente que yo no iba a poder llegar a los puntos. Un de curioso, seguro que me empiezan a cocina, a mirar, a chequear, y no, siempre uno va aprendiendo. Porque a veces los chefs estudian, ¿no?, para saber. Normalmente estudian, pero también hay empíricos que, o sea, te queda el punto, el sabor. Antes de empezar este proyecto, yo he salido y he recorrido en Chilote, en Lima, en Piura, en Chiclayo, distintos tipos de restaurantes y todo que es el paladar. O sea, que las cosas son, las cosas son, es de las manos, de decirlo que realmente ha nacido desde debajo, desde la tierra, a preparar estas ricas comidas. Bueno, las preguntas también por la fase de nuestro río Cris Vilche. ¿Cris Vilche? Claro, como la acaba de enseñar a su amiga Jenny, nos encontramos con uno de los grandes, ¿no?, se podría decir, nuestros amigos de Tuxpa. Bueno, yo quisiera saber, ¿cuál es el nombre del Inca Tuxpa? Mi nombre es Leonidas Antonio Soberón Gamadrid. Muy bien, señor, eso me siento. Bueno, ¿qué hace nuestro amigo el Inca Tuxpa en sus tiempos libres? Cuando, bueno, no está en la cocina, se podría decir, ¿no? En realidad, mis pasatiempos es salir a las playas, salir a caminar, ir al campo. Eso me encanta, es por eso que siento eso. Yo vengo del norte, campos arroceros, ir a la chacra, sentir ese aroma del viento. Ese calor, ese aire que uno respira. Venirte lleno de tierrita. Es muy bueno. Bueno, ahora tengo otra pregunta para ti. Tú sabes que Lili está ya a días de llegar a Perú, a Chimbote, y yo sé que a ella le encanta la comida peruana, le fascina la comida chimbotana. ¿Qué le tienes preparado? ¿Con qué potaje le vas a sorprender a nuestra querida Lili González su llegada a Chimbote? Eso van a ser unas parrillas. Estamos empezando con un nuevo proyecto dentro de Tuxpa que tiene que ver con parrillas especializadas. Por ahora no les puedo comentar, va a ser un secreto y creo que Lili va a ser quien va a patrocinar o quien va a bautizar esta línea de comida. Muy bien. ¿Cuáles son los platos banderas de Tuxpa? En realidad el pollito. El pollito es tradicional porque trabajo con un marinado diferente. Como podrán ver le meto cierta cantidad de insumos que son netamente naturales. El chancho al horno de barro. Como podrán ver vine con la piel gratinada, trabajo con otro tipo de marinado. En el caso de pescados, el chicharrón de pescado. Como podrán ver el volcán de mariscos, el arroz con mariscos. También tengo chaufas. Ah, muchos platos. Muchos platos. También yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de un plato que mucha gente lo pide, lo solicita. Un poquito, cuéntanos un poquito acerca del plato del famosísimo pollo al horno. De qué está hecho, cuáles son los ingredientes, qué es la especialidad que tú le puedes poner a ese plato, al pollo al horno. Hecho en un famoso horno de barro, ¿no? Sí, y déjame, discúlpame que me interrumpa, pero yo también, como tu misma pregunta y yo se la quiero hacer. ¿Hay una diferencia entre el pollo a la brasa y el pollo al horno? Totalmente. Ok, ahora sí nos vas a responder la pregunta de Cris y la mía, porque ahí estamos, la diferencia. Perfecto, Cris. Vamos a responderle a Cris. El marinado que trabajo, les voy a indicar los insumos. Lleva vinagre, lleva ajo, lleva pimienta, lleva comino, lleva sal, también lleva gaseosa y lleva cerveza para emborrachar. Total. Luego eso, lo único que hace es, porque no lleva nada de aceite, es meter al pollo a bañarlo por espacio de una hora. Y aparte, lleva un secreto más, que lleva naranja, que eso hace que tenga una textura y un sabor y el pollo lo suaviza. Y un aroma, como se dice, único, ¿no? Bota rico, ¿no? El horno es así, bota la sazón y la comida bien rica. ¿De qué está hecho el horno? A ver, te voy a responder tu siguiente pregunta. La diferencia entre el pollo a la brasa, entre el pollo a la brasa y el pollo al horno, conocido también como el pollo a la leña, es que normalmente el pollo a la brasa gira dentro de unos fierros, lleva un marinado totalmente diferente y hay carbón debajo. Claro, en este caso no. El que le da el aroma al pollo es la propia leña, porque el carbón ya no tiene ese olor, no tiene esos gases que tiene la leña y eso es lo que le da el sabor diferente. La diferencia total. Exacto. Ahora, este horno artesanal, bueno, en Chiclayo, mis tíos familiares han tenido horno y he visto cómo los preparaban y en base a experiencias con amigos en hornos, este horno de barro, bueno, está hecho de ladrillo, embadurnado en una arcilla especial, bueno, y tiene dos plataformas, una plataforma de cuarzo y una plataforma de vidrio, para que pueda concentrar el calor. Ese horno más o menos está en una temperatura entre 350 y 500 hasta 700 grados y concentra más o menos como 12 a casi 18 horas que se mantiene caliente. Y ahí es donde bote el aroma, le pregunto, va volando, va a comer lo más rico, Cris. Y cuéntanos, este, ¿cuál es el plato más solicitado que los clientes te llaman y te dicen, es que yo quiero este plato porque este plato me encanta? ¿Cuál es el plato que más sale o el plato más fuerte que tiene Tushpa? El pollito al horno y el chancho. El pollito al horno. Y el chancho. También este, el pollo que está hecho a base de un horno hecho de barro, también yo he visto que tienen unas papas, unas papas al horno, que tienen un relleno pero así fantástico, único, que es a base creo que de jamón y queso, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito la preparación de la papa. Esto es una papita peruana que tiene una textura arenosa, dentro lleva mantequilla, quesito y jamón, luego lo tapamos y normalmente le echamos especias como Ushu o puede ser Romero y otro tipo de, un tamaño un poquito de ruda, aunque mucha gente piense que la ruda es no para, pero le da una textura. Y luego de eso pasa al espacio del horno para que comience a derretir la mantequilla, hace que cocione por dentro y le da un sabor como puré. Ahí está el secreto, ahí está el secreto señores, ahí está el secreto. Pero ya, ya tú, ya, como estás trabajando con delirios también, ya está la gente que te llama, ¿no? En realidad todavía no tenemos local físico, de repente más allá te van a ver sorpresas. Y por ahora todos trabajamos y la idea de Tuchpa fue hacer un laboratorio de comida, como ustedes ahora han podido entrar con permiso a la cocina. Y es una cocina que tiene un espacio y está distribuida todo en acero y no si aquí el de personal solo es para venir. Bueno, yo sé, y también te estamos agradeciendo de antemano a la producción, porque me venió la producción de Súper Brasilón. ¡Qué! Y he visto que has preparado un potaje para la producción de Súper Brasilón. Como debe ser. Como debe ser, pero más o menos, para luego vamos nosotros a ver, por supuesto, el plato rico que he preparado, lo vamos a disgustar. ¿Qué plato has preparado por el día de hoy? ¿Nos puedes traer a ver la producción para ver si nos alcanzan, chicos? Vamos, Chris, para ver, mira, de qué rico. Esta es la de... Esta es un rico volcán de mariscos. ¿Volcán de mariscos? ¿Por qué? ¿Por qué volcán de mariscos? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad viene en un plato y se pone en dos presentaciones con queso parmesano encima y se enciende con una pistola. Pero como vemos, todo el programa, el elenco de Súper Brasilón es grande, entonces hemos preparado una fuente para que todos puedan sentirse satisfechos. Todo lo que lleva es netamente mariscos que vienen de nuestro mar, ¿no? Tenemos todo lo que es culantito, este, un rocotito que viene de nuestra sierra y todo lo que es el arrocito que viene de nuestros valles de Santa, pues, ¿no? Como debe de ser, así que... Cuéntanos, este, el arroz con marisco está preparado a base de qué ingredientes, qué... En la especialidad que tiene este plato bandera peruano. En realidad lleva ingredientes básicos. El único secreto que tengo es que le echo un poquito de pisco para que realza el sabor de, en realidad, de los mariscos y le da una textura totalmente diferente. Por eso es que cuando abres el taperecito, sientes el olor ya desde ahí a comienzos de ser, ¡uy! Está tibio todo. Cuéntanos, ¿qué contiene el ají uchu? Que mucha gente habla y, bueno, y es muy bueno. Contiene cincho, contiene guacatay y algunos ajíes que le da esa textura picante, ¿no? Rocoto y otras cosas, ¿no? Especiales. Muchos hemos visto en la mesa, en cocina, en preparación, otro platito rico, que quiero que tú lo digas. Cambiamos, eh... No, era un... Pásame a esta, este. Bueno, yo quise sorprenderlos. Normalmente esto no es un plato que está en la carta, pero es un cariño de tuchpa por... Ah, gracias. Para ustedes. Gracias. Entonces, encontré en el mercado, como el resto de chefs, hueveras. Ah, bien. O más conocido. Las hueveras son buenas. Como caviar. Entonces, hice una preparación en base a... ¿Cómo me gusta, no? Es algo simple, sencillo, solamente tienen que degustarlo para que sientan la diferencia. Tú has creado platos ya por ti mismo, ¿sí o no? En realidad, sí tengo platos que he adaptado y sigo adaptando, pero hasta no tener el local físico no voy a poder sorprender a la gente y lo estoy guardando ya. Ay, no. Este también es entrevista, de verdad. Muy buena, muy buena. Tienen que probarlo rico. Cuéntanos, este... Jenny, yo quisiera conocer que tuchpa nos cuente cuáles son los platos marinos que tiene tuchpa. Claro, porque también hay platos marinos. Eh, normalmente trabajamos con un ceviche pescado y un ceviche, este, mixto, pero la diferencia es que he adaptado la tortita de choclo, que es conocida en el norte, acá. Bueno, el chimbotano, el ceviche chimbotano lleva su mote, su cancha, su camotito, su chifle. Bueno, aparte de nosotros, te viene una tortita de choclo, ¿no? Que se fríe y que le da una textura diferente al ceviche. ¿Has preparado ceviche, Dani? Sí. Y lo preparas bien, Dani, me han contado por ahí que lo preparas exquisísimo. Bien, yo creo que, bueno, a veces, ahora vamos a hablar, pasamos las puentecitas ya, este Cristo, por favor, la provisión. A ver. Vamos a hablar sobre su vestuario, su vestuario de Inca. Yo creo que de esta manera, cuando ya funcione presencial el restaurante de Tuchpa, tú vas a tener que atender así, como estás vestido. Porque la gente lo quiere conocer. Exacto. Y por qué así te nació, o sea, trabajar con esta ropa, por el mismo nombre de Tuchpa. Exacto. Tuchpa viene desde los Andes, ¿no? Como decían, los Incas eran los primeros que, gente oriunda, ¿no? Personas nativas que vienen de nuestra cultura, descendientes de nosotros. Exacto. Es muy bueno. O sea, ahí tiene un sabor totalmente diferente. Es muy bueno. Entonces, a raíz del horno, nació la idea del Inca, y me convertí en el Inca, Tuchpa. Y de verdad que sí, eres un Inca total, pero yo sé que también hay gente que también, por ejemplo, quiere llamar, este, Buffet. Hay unos Buffet, ¿no?, para preparar. Tú puedes también, ¿no?, por ejemplo, en matrimonios, 15 años, cumpleaños. A veces, la gente ahora, realmente, las personas ahorita, este, quieren eso, Buffet, ¿no?, tiene autoservicio. Entonces, yo creo que tú ya tienes también armado, ¿no?, para 15 años, matrimonios, Buffet, los platos. Tenemos para todo tipo de público, porque, bueno, tanto que en el norte hay un segmento de gente piurana, chiclayana, callina, chingotana, neta, y hay gente que viene de otro sitio. Entonces, Tuchpa se adapta a todo. ¿Por qué? Porque trabajamos todo tipo de platos, ¿no?, como ustedes podrán ver, tenemos variedad distinta, y todo va al gusto del cliente, pues, ¿no? Lo importante es que en Tuchpa, el sabor del plato es lo más importante. Tengo que poner. ¡Claro! Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, ahora cuéntanos de acá, este, ¿cuáles son los planes, los proyectos que tienen nuestros amigos de Tuchpa de acá en adelante? Primero, el local físico, para que la gente pueda ver, y en el local físico van a ver demasiadas sorpresas. Me conocen en mis amigos como un loco, pero no un loco en el mal sentido, sino por las innovaciones que me gusta hacer. Por las cosas buenas que tú quieres, este, preparar y sorprender a tus comensales, a tus clientes. Que eso es lo que uno espera. Yo cuando he ido a restaurantes, y me he dado con sorpresas, o sea, uno aparte de la comida que se siente muy agradable, el disfrutarlo con la familia y encontrar algo diferente, hace que complemente. Porque el vínculo de salir a comer, ¿no?, o de pasarlo en familia, es pasarlo agradablemente, y es por eso que trabajamos en base a la familia. Pues no, familia, amigos, familia, ustedes que son una familia, todo el elenco. Y más que todo, que la gente se vaya satisfecha de lo delicioso que preparan nuestros amigos de Tuchpa. Cuéntame a la gente dónde te pueden ubicar, tu número de teléfono, las redes sociales. Nos encontramos en nuestra página de FanFace, se encuentra como Tuchpa, o lo pueden escribir como Tulpa con doble L, para los que no saben escribirlo. En Instagram nos encuentran como tulpa.cocina. Nuestra dirección se encuentra en Domus, en la manzana O4 Lote 8. Solo atendemos para delivery, por ahora. Más adelante ya tendremos el local físico para que nos puedan visitar. Y pueden pedir platos desde horneados, desde a la leña. Bueno, ya pronto vienen las parrías. Comía chaufa, criolla y marina. De todo un poco, de todo un poco. Es que en realidad es eso. Mira, el poco tiempo que te conozco, cuando te estamos conociendo, al menos yo personalmente, realmente no es porque nos va a sentir potaje, yo soy muy sincera. Realmente tu manera de ser, me encantó, eres una bella persona. Y hay un dicho que dice, cuando a ti te naces dentro del corazón, ser una persona que ya estás formada, con ese carisma, ese cariño, así nacen los platos de las personas que lo preparan. Por eso que digo, conforme es el plato, es el dueño. Y conforme es el dueño, es el plato. Un buen plato de Tushpa. Hecho a base, con amor, con cariño, una buena preparación. Y más que todo, con todos los protocolos y videos de seguridad, creo que es lo más importante para que las personas, este, cuidemos a las personas y todo el mundo, este, ¿no? Se vaya satisfecho en las cosas buenas que tú haces. En realidad, Tushpa se dedica por un bien colectivo, que es como dices, tu cuidar. Muchas gracias, Jenny, por las palabras. Me han llegado adentro. No llores, no llores. Me han sentido emocionado. Y para los que no conocen, yo no tengo familia acá, vine a Chiclayo. No. Empecé trabajando como todas las personas y poco a poco fui aprendiendo a hacer negocios. Me he dedicado a otras cosas también, mis amigos. No, y sobre todo, recalco lo que te dije antes. Cuando las personas nacen de dentro del corazón, es que existe una bendición. Y Dios te va a bendecir toda tu vida. Y yo te lo digo, no vas a seguir acá como estás, vas a seguir, vas a seguir subiendo. Y por supuesto que muy pronto va a ser este restaurante Tushpa presencial para todos los que quieran llegar. ¿Quién no quiere ir a comer y a conocer el Inca? De verdad, para mí es un honor muy grande haberte conocido y la bendición es tan grande. Y Dios te va a bendecir mucho. Acuérdate, te vas a ir para arriba porque Tushpa es lo más bonito. Y no solo la gente de Chimbote, Nuevo Chimbote, sino la gente que viene del sur, la gente de Lima, la gente de Tacna, de Arequipa, de Moyendo, de Hilo y la gente que viene del norte también. Es muy fácil. Chiclayo, la gente de Piura, la gente de Trujillo. Si quieren dar un saltito aquí en Nuevo Chimbote, es muy fácil. Visiten a nuestros amigos de Tushpa en las redes sociales o también a su número de teléfonos y estarán probando unas delicias, señores, que ya nos han sorprendido en estos momentos con unas comidas, Jenny. Buenazo, buenas. Y no solamente el Perú, estamos hablando del mundo entero. Chile, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia, porque este programa es alemán. Nos ve todo el mundo. Es visto por todo el mundo. Así que invitamos a todos los extranjeros que lleguen ahora, que ya pueden ingresar al Perú, a visitar a Tushpa. Sobre todo la gente de California, ya saben. Y por supuesto, él está emocionado acá. Pero de todas maneras, nosotros estamos muy felices de verdad de haber estado aquí en tu hogar. Sobre todo conocer un poco de ti y conocer un poco de tu cocina. Y vuelvo y recalco y así al mil por ciento que es una higiene, un aseo limpiesísimo. Todo. Y todo está por los ojos porque los clientes siempre dicen, oye, vamos a comer allá. Pero ¿cómo lo harán? Dicen, ¿no? Pero la verdad que he tenido que ver y la verdad, Cris, nos hemos dado una limpieza total. Y más que todo, Jenny, los tuppers con los cuales Tushpa trabaja, no son cualquier tuppers, son tuppers especiales para las comidas que prepara Tushpa para todos sus clientes que tiene, ¿no? Leo, ¿no? Leonidas. Leonidas. Bueno, ya estamos cerrando esta entrevista y de verdad que somos súper agradecidos por habermos abierto la puerta del hogar, la puerta de tu corazón, que es lo principal de tu hogar. Y de tu corazón hay una diferencia. De tu hogar porque realmente hemos sentido el calor. Y de tu cocina, y de la cocina también. Y de la cocina. Y de la cocina. Es muy importante. Y nos ha abierto la puerta de tu corazón porque eres una bella persona y sigue siéndolo. Sigue siéndolo así. Llega hasta arriba a la meta donde tú quieres llegar, pero nunca caigas. Y no lo vas a hacer, y no lo vas a caer. ¿Sabes por qué? Por tu forma de ser. Ya lo he dicho. Tushpa, vuelvenos para cerrar esta entrevista, Cris, que nos vuelvan a decir los números de teléfono. La página de Facebook. Y la página de Facebook. Primero, antes de dar mi información, quiero darle las gracias a todos ustedes. Y lo más importante es que esto se lo debo a mi madre. Eso. Sin ello no podría ser nada. Y lo que soy, y lo que has visto que soy, es el oso ecuador. Por ella, de verdad. Así que discúlpeme, de repente estoy motivado, emocionado. No te preocupes. Más haber hecho esto. Y nos pueden visitar o nos pueden llamar a los números 936 142 367. Y a la página de Facebook en Tushpa, como lo pueden encontrar. En Instagram como tulpa.cocina. Ajá. Y pueden dejar los números en esa. Nosotros estamos gustosos de atender. Y al toque. ¡Oh, shh! ¡Oh, shh! ¡Oh, shh! Bueno, ahora sí nos venimos en nombre de Superbasilón. Y para mí es un honor estar acá nuevamente. Gracias. Les hablo su amiga Yedibaca y adelante, Cris. Amigo. Bueno, gracias. Esperando que todos les haya gustado esta maravillosa entrevista que hemos tenido con nuestros amigos de Tushpa. Nuestro amigo Lonías. Bueno, síganos a través también del programa El Superbasilón. Y ahí van a conocer más adelante las cosas, los proyectos que tiene Tushpa. Gracias. Tomijito Cris. Vamos a disfrutar tu potaje preparado para la producción. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerle provocar a la producción. A ver, a ver, a ver. Es la emoción, señores. Es la emoción. Nuestros amigos de las redes sociales que nos están mirando en este momento del programa El Superbasilón. Es la emoción. A ver, vamos a probar este volcán de marisco. Buenazo. Que nos ha preparado nuestro amigo Leonía. Bueno, yo lo sigo comiendo. A ver, me lo vuelvo a poner en el... Es que también hay que protegernos de todo. Gracias. Estamos acá. Mmm. Ángeles, da que se vacila. Ángeles. Jenny, este plato, señores. Quiero probar. Tiene un sabor... Ahí viene Ángeles. Acá está nuestra mía. Ángeles. Un sabor único y bueno. ¿Quieres probarlo? Es muy fácil. Ay, perdón. La delicia que tiene Tupac. Mmm. Es muy rico. Y esto es... Estas son hueveras. Hueveras. Esa es la huevera y realmente... ¿Se coge con la mano o no se coge con la mano? Se coge con la mano. Vamos a... Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. Sí. Tiene que venir acá el Inca, por favor. A ver, Chuy, también agarra tu pedacito. A ver, Inca, por favor, acompáñanos, acompáñanos, acompáñanos. A ver, vamos a empezar acá. Uy, me voy a poner por el lado de acá. Wow. Mmm. ¿Dicen que la huevera es un buen alimento o no es así? Como debe de ser. Eh, lo conocen como caviar. Jajaja. Y nosotros aquí en el Perú tenemos esa facilidad para comer caviar de calidad. Jajaja. En estos momentos estamos en transmisión en vivo del programa El Super Basilón. Y muchas personas nos están viendo de muchos puntos de Chimbote, Nuevo Chimbote y de todo el mundo. Yo quiero que tú, una vez más, le digas a la gente en dónde te pueden ubicar, tu número de teléfonos, tu Facebook, para que la gente en estos momentos que está conectado, coja su lapicero y su papel y pueda anotar la dirección o el teléfono o la página de Facebook de nuestros amigos de Tushpa. A ver, primero voy a probar porque ya me dio hambre. Ya le di hambre, ya le di hambre también, ya le di hambre, ya le di hambre. No puedo contenerse, no puedo contenerse ya. Nos encuentran en Domus, manzana O4. O4, manzana O4. Lote 8. Lote 8. Es más, entrando en la tranquera, los vigilantes le preguntan dónde queda Tushpa y les van a decir porque Tushpa es conocido. Los números de teléfono de Tushpa. 936-142-367. Y a través de un mensaje de WhatsApp nos deja su ubicación, su dirección para a qué hora desea su comida y todo lo que usted desea y se lo llevamos. Muy bien. Ahí está pidiendo un limoncito, limoncito para ponerlo de adón de detalle. Creo que eso va en el arroz con mariscos. Puedenme poner un pequeño... La huevera. Un poquito. Buenazo. Dale un poquito de sazón. Nada más. Pero este arroz con mariscos no necesita ni... Está buenazo. Esa salsa criolla también yo la veo que está buena, buena, buena. Se los recomiendo. Tushpa. No hay más. Vengan, visiten, llamen. Sobre todo porque él cumple y llega al momento a su casa. Ya se recuerden. Tushpa y nada más. Y punto. Gracias. Y más que todo, con todos los protocolos de bioseguridad. Y es lo más importante, creo yo, ¿no? Para los clientes. Gracias. Bueno, seguimos disfrutando de este rico plato y vamos a invitar también a la producción. Y ahí nos vemos. Gracias. Patriotpop. ốt吉 Habana. Чтобы empezar a seguirme. Lesa. Un poquito. ¿No? Loves. L missions. 里面. Para. Loves. Loves. E Un inability. A Loves. Gracias por ver el video.